¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video y aquí les traigo un unboxing de un juego que al fin llega a nuestro canal. Así es, y me refiero y nada menos que Crash Team Racing. Bueno, me cuesta pronunciar en inglés. Bueno, suele pasar. Y bueno, vamos a mostrarles el juego, o sea, esto. Vamos a sacarlo. Oh, en serio, esto como es de regalo o en serio detrás es lo mismo. Oh, hermoso, hermoso. Y vamos a proceder a abrir el juego. Ah, y también tenemos una figura de Crash que se ve ahí, que se lo merece. Así que nos está viendo. Así que vamos a proceder. Vamos a abrir. Bueno, la verdad que se viene este juego al canal. Y sí. Así que prepárense sus motores porque se vendrá lo mejor. Bueno, ya lo hemos abierto y ahora vamos a... Chuta, disculpen. Abrirlo. Ah, chuta, me faltó una bolsa. Ahí está. Y ahora sí. Oh. Hermoso este juego. Hermoso. Y sí. Esto se supone que tiene algo. Sí. Eh. No importa. Y la verdad es que al fin tenemos el juego. Y el día ha llegado. Y al fin. Bueno. Y como siempre, también tenemos el de Ensin Trilogy. Y acá tenemos el de Tem Racing. Bueno. Y aquí acabamos con todo, chicos. Así que igual vamos a despedirnos y les dejaré esto ahí para que se despidan. Y muchos saludos a todos ustedes. Los quiero. Adiós. Sayonara.